Estoy feliz de poder estar nuevamente aquí en Los Mochis, en este centro que ha venido a ser de tanto beneficio a tantas familias. Y la verdad es que sabemos que este espacio es un espacio donde se encuentra mucha esperanza para rehabilitación. Y ahora pues nos enorgullece mucho a todo el equipo de DIP Sinaloa, seguir trabajando aún y en esta pandemia. Pues sabemos que las necesidades siguen existiendo y nada nos puede parar. Así que agradezco mucho a todo mi equipo, aquí encabezado por la directora Coni Sazueta, por todo ese compromiso. Estar de vuelta a esta nueva actividad porque el contacto con la gente es lo que nos hace crecer y nos motiva mucho en DIP Sinaloa. Así que tener esta oportunidad de estar haciendo esta entrega hoy presencialmente de estos aparatos funcionales. Sabemos que son de mucha necesidad, mucha gente no tiene los recursos para poderlos comprar. Y por eso estamos trabajando para estar en las comunidades y atendiendo las peticiones de la gente que más lo necesita. Ya en esta administración de mi esposo, el gobernador Kirin Ordaz, hemos entregado más de 11.000 aparatos funcionales a lo largo de estos ya cuatro años. De verdad es algo que nos motiva mucho porque sabemos que a través de esa silla, a través de esa andadera, a través de ese bastón, cambiamos vidas. Que sigan contando con nosotros y aunque hay mucha necesidad, que no duden que nosotros seguiremos tocando las puertas para poder seguir obteniendo recursos, gestionando con fundaciones para poder tener más ayuda.